Javier Cercas lleva días respondiendo a los medios cuestiones sobre su nueva novela Las leyes de la frontera. La novela está situada en Girona porque forma parte de la nueva vida. Lo que yo creo en este libro es un desmontaje de unos falsos héroes que entre todos creamos en la transición. Estos chavales, como el Vaquilla, literalmente capturaron la imaginación de este país durante muy pocos años, pero muy intensos. Y estos chavales murieron todos muy jóvenes. Esa es la pregunta que está en el corazón del libro. ¿Por qué ellos sí y yo no? Y en este libro lo que hay en él, sobre todo, es para mí la alegría de volver a la ficción. Ahora tienes la oportunidad de formularle directamente las preguntas que te interesan a ti. Un saludo para los lectores de la Casa del Libro. La Casa del Libro La Casa del Libro La Casa del Libro La Casa del Libro